Adiós Eso ¡Bravo Pablo! ¿Qué? ¡Grabando! ¡Bravo Pablo! ¡Bravo! Eso es, es lo máximo ¡A ver, para que te haga el disco! ¡Buen!" ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Ave, para que te haga su voz! ¡Grabando! ¡Buen! ¡Gracias! 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 ¡Muy bueno! ¡Jode! ¡Muy bueno! ¡Vas de pareja un pie en Michael Jackson! ¡Hasta la próxima!